Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho para saludarlos ahora formalmente. Bienvenidos a esta serie de presentaciones de los laboratorios del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Martín. Este ciclo fue creado justamente para poder difundir la tarea que se hace en estos espacios con varias intenciones. Una es, por supuesto, poner en conocimiento a toda la comunidad académica y a las personas interesadas. También a nuestros estudiantes que entiendan que estos espacios son espacios de desarrollo también alternativo a los espacios oficiales como la carrera o los posgrados. Y también para que estos espacios puedan difundir sus propias agendas y también la serie de servicios o asistencias que se pueden generar a partir de conocer lo que en estos espacios se realiza. En este caso en particular hoy vamos a presentar el LAPCO, que es el Laboratorio de Construcciones, que está dirigido por Federico Pastorino y en el cual también se desarrollan como pasantes Gabriel Orellano y Héctor, que también lo veo ahí en la pantalla. En términos de presentación de Federico Pastorino, Federico es egresado en el 2004 de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. En el 2007 y 2008 participa del posgrado de Arquitectura y Tecnología en la Universidad Torcuato de Itela, donde a partir de un trabajo realizado en ese posgrado es premiado por una beca para el Máster en Diseño Arquitectónico en la Universidad de Navarra. Máster que cursa del año 2009 al 2010. Y luego de 2011 al 2015 desarrolla su programa de doctorado en esta misma universidad, donde justamente defiende su tesis denominada Jorge Scrimalio, la coherencia sin límites, materia y geometría en la conformación del espacio, con un jurado que la verdad que lo quiero mencionar porque es un jurado de lujo, integrado por Asier Santas, Emilio Tuñón, Wilfred Wang, Elio Piñón y Juan Miguel Ocho Corena. Y de esa forma, al defender su tesis, se obtiene su título de doctor. Luego del 2015 hasta la actualidad desarrolla un posgrado en prácticas docentes y es profesor tanto en la FADU, en la Universidad de Flores, en la USAM, donde actualmente desarrolla su práctica académica. Con respecto al laboratorio y al trabajo que viene haciendo Federico con su equipo, un breve comentario como introducción. Me hacía acordar estos días cuando sabíamos que estaba esta presentación, el libro este tan interesante de Yujani Palasma, La mano que piensa, y la idea esa de que finalmente la mano que piensa analiza la esencia de la mano y su papel crucial en la evolución de las destrezas, la inteligencia y las capacidades conceptuales del hombre. La mano no es solamente un ejecutor fiel y pasivo de las intenciones del cerebro, sino que tiene intencionalidad y habilidades propias. De esta manera podríamos hacer énfasis en los procesos relativamente autónomos, inconscientes del pensamiento y el obrar en la escritura, en la artesanía o en la producción del arte y de arquitectura. Y en el sentido me parece que el APCO ayuda a sacudir esos cimientos del paradigma del conocimiento conceptual, intelectual y verbal, que generalmente son hegemónicos en la esfera de la arquitectura, en aras de la búsqueda de otro tipo de conocimiento, el tácito y no conceptual de nuestros procesos corporales. Esta mirada yo creo que nos permite aprender y enseñar acercándonos al conocimiento a través de reunir el hacer y el pensar. Me parece que este es un desafío de este espacio y bueno, ansioso por que Federico nos cuente todo lo que ha venido desarrollando y cómo es su mirada y la del equipo dentro de este taller. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias Roberto por la presentación. Gracias al Instituto por haber y por aceptarme y por proponerme como parte del equipo. Estoy muy orgulloso de ser parte del instituto y por ende de la institución de la Universidad de San Martín. En primer lugar, mientras tanto voy a, antes de empezar voy a presentar. Vamos allá. Así que bueno, muy contento de participar en esta charla, con mucha ilusión. TAPCO es un espacio que comenzó en el mismo momento que salió el Instituto de Arquitectura con la Carrera de Grado en el 2014. Es un espacio que siempre, si bien no existía en ese primero, no existió en los primeros años, como espacio siempre estuvo presente a partir de la inquietud de Roberto Busnelli. Y por mi, por mis ganas de que existiera este, un espacio de estas características en una escuela de arquitectura. Finalmente, el espacio solida en el 2018, a partir de una donación o un comodato que produce uno de los profesores del instituto, que es Martín Ibarlucia, a partir de una donación importante de entregar una serie de máquinas, y a partir de que la universidad nos nos da un espacio físico bastante interesante para poder reunir estas cosas, estas ideas y estas máquinas, el laboratorio empieza a funcionar, es así como empieza a funcionar. A partir de eso, creo que a partir del 2018 nos tomamos todas las máquinas, posicionar las herramientas de mano, y a partir, y es en el 2019 donde ANCA formalmente, abriendo sus puertas y recibiendo a distintos estudiantes y a distintas actividades que fuimos realizando. Por eso, por todo eso, digamos, de la primera, la Universidad de San Martín, y por lo menos el espacio, la oportunidad, súper agradecido, me parece que es un espacio muy, muy interesante. Una de las cosas que dijo Roberto y por la comunidad, que es muy agradecido por eso, acercando distintas herramientas o máquinas que estuvieron viendo este espacio crecer, toda esta ilusión y todo este trabajo que estamos haciendo, se les fue ocurriendo que podía hacer más de las herramientas en este lugar, y a Claudio Ferrari, a Pablo Echeverrito, algunos, gracias, ¿no? ¿Fedrico? Hola, perdón, Federico, te interrumpo un minuto, pero tal vez te convenga apagar tu cámara, porque se te escucha un poquito entrecortado, me parece que hay una señal débil, entonces por ahí, si apagás tu cámara, por ahí se refuerza la señal tuya para que no se entrecorte lo que estás diciendo. Perdón, ¿eh? Ok, ¿se cortó mucho o...? No, se fue entrecortando de a poquito, se te escuchaba, pero hay veces que alguna palabra perdíamos. Ok, ok, bueno, básicamente gracias a la Universidad de San Martín por el espacio, y, sin embargo, nos permite desarrollar este espacio, a profesores que fueron donando algunas herramientas y algunas máquinas, como Martín Ibarruzzi, Polo Echeverrito, algún estudiante, Franco Casaniga, por ejemplo, que donó las... y a Roberto Busnelli también hizo unas donaciones de algunas herramientas. A todos ellos, gracias, y que sepan que están en buenas, estamos cuidando como lo que son para nosotros, que es oro en herramientas. La presentación que armamos para hoy es una presentación muy directa, contarles algunas acciones que fuimos haciendo, cómo se está utilizando este lugar, quiénes participan, y el título de la charla es pensar con las manos, no, no, Roberto, eso es lo bueno, porque ni él ni yo sabíamos lo que íbamos a decir, y, sin embargo, está completamente alineado la idea de, justamente, me parece que el laboratorio de construcción es un espacio que sintetiza de muy buena... una de las... de la síntesis que tiene el Instituto de Arquitectura, o que quiere transmitir a los estudiantes, que tiene que ver con establecer una relación muy directa entre el hacer y el pensar, así que, por eso, este espacio es tan valioso para el instituto, y, además, cruzando las fronteras del instituto, pero sobre todo para los estudiantes de arquitectura, que tengan una primera aproximación al mundo, atravesando el material o interviniendo el material con herramientas, con máquinas, con medios de seguridad, con criterios de trabajo en equíos, de conservación de un espacio que se va fortaleciendo en el tiempo, que hay que cuidarlo, que cada uno que entra en este lugar tiene que aceptar ciertas normas de seguridad y ciertos protocolos de uso, y que, en definitiva, el que entra lo tiene que dejar en mejores condiciones que como lo encontró. Ese es un lema o una idea que todo el tiempo lo hablamos en el laboratorio y que es muy importante y que es muy importante también para la formación de un futuro profesional. En el LAPCO tenemos un equipo que está conformado por dos estudiantes, Héctor Heredia y Gabriel Orillano, dos estudiantes de Andrán, y les habla Federico Pasto, que en conjunto trabajamos durante todos los días de la semana para recibir las demandas de las distintas materias, asignaturas, en principio, del instituto para ayudar o colaborar en esos procesos de intervenir la materia o los materiales y poder producir los pensamientos que el instituto va demandando en los estudiantes. Nos gusta entender que somos parte de un motor mucho más complejo y más grande que simplemente que solo el instituto. Este es el campus donde está abierto el LAPCO y nos gusta pensar o entender que somos una máquina entera dentro del campus y que dentro hay distintos motores, distintos granajes que se van interrelacionando y se van complementando con sus especificidades. Y dentro de las distintas áreas, de los distintos proyectos que hay, el LAPCO es un engranaje más que nos gusta pensar que ayudamos a poner todo esto en funcionamiento y a derramarlo en la gloria, que es otra de las líneas o de las síntesis más importantes que aprendo y que me gusta y me gusta participar de este equipo justamente por esa preocupación tan intensa con el territorio. Entonces, el laboratorio de construcción es un sitio que brinda infraestructura para poder desarrollarla con materiales y herramientas reales en la industria y ese es el objetivo que tiene inicial, recibir a los estudiantes de grado y poder brindarles una visión un poco más real de lo que implica estos materiales intervenidos por herramientas de estas características que ahora les vamos a contar. El LAPCO, como les decía, funciona en el aulario. Tiene un espacio que es un aula, un espacio que es bastante amplio y que consideramos que cumple las necesidades, digamos, a la capacidad instalada actualmente y tiene un container donde por ahora estamos guardando algunos materiales y organizando alguna materia prima que vamos acopiando a lo largo del tiempo. Este es el espacio, este es el espacio, el layout del LAPCO con sus tres bancos de trabajo, una serie de boxes que funcionan para una parte anexa al LAPCO que, digamos, que usa el espacio, las instalaciones para, que tiene su propia autonomía dentro del IA, dentro del instituto, que luego les voy a anunciar, les voy a comentar y estas dos oficinas, una pequeña oficina que es parte de esos boxes y un sector de trabajo específicamente con herramientas de mucho peligro que preferimos resguardar bajo llave. Esas áreas terminan siendo áreas restringidas de mucho cuidado, entrar al laboratorio implica tener que entender un modo de trabajo de mucha responsabilidad, de mucho peligro, las tareas que se hacen ahí, que se pueden hacer en el lugar con estas herramientas son de mucha intensidad, son máquinas que ante cualquier distracción no perdonan, entonces por eso es tan importante el trabajo de Héctor y de Gabriel, donde permanentemente son ellos los que están actuando en esas máquinas a partir de las demandas del que venga a usar las instalaciones para dar alguna respuesta y darle un marco de seguridad muy, muy preciso a la hora de hacer esos cortes. Para eso, en esta parte de la presentación le pido a Gabriel Orellano si puede abrir el micrófono y contarnos un poco las herramientas con las que cuenta el LAPCO y las máquinas y algún breve detalle de para qué sirven y cómo se usan y cuáles son los medios de seguridad en la dinámica de ellos día a día recibiendo en principio a los estudiantes. No sé si Gabriel estás por ahí. Bueno, sí, sí, buenas tardes. Sí, no, yo lo que iba a plantear era contar un poquito cómo la manera en que la metodología de seguridad que nosotros tenemos. a medida que vayan viendo las herramientas es lo que van a ver ahora cada herramienta significa un riesgo en mayor o menor medida lo que puede ser que un rasponcito hasta perder un dedo o una mano desde ese lugar nosotros nos planteamos y planteó PEDE siempre tener una metodología de registro lo que implica que a medida que llegan las chicas y los chicos al taller nos dejan registrado en papel la tarea que ellos quieren hacer entonces desde ahí partimos nosotros en el método a seguir si los dejamos interactuar con el LAPCOM o si directamente hacemos lo que la tarea implique es así que de esa manera si las herramientas es de corte o implica demasiado riesgo de accidente la tarea esa la realizamos nosotros mismos pero hay algunas excepciones que se pueden hacer y darles un lugar para que los chicos puedan participar entonces nosotros los asesoramos les decimos la forma cómo pueden de qué manera realizar la tarea o el problema que tienen y a partir de ahí simplemente los mirábamos los controlamos y hasta el día de hoy nunca tuvimos ningún problema siempre se ve que explicamos más o menos bien las cosas que los chicos nos interpretan bien y sale todo de la mejor manera después otras medidas que tenemos es controlar fijarnos que si tienen pelo largo que lo tengan recogido si tienen ropa de manga larga suelta que se la levanten hasta el codo no estar mucho con el celular en la mano o sea si van a utilizar máquinas o herramientas de mano el celular lo dejen o en los casilleros o no lo saquen del bolsillo y bueno más o menos es eso la seguridad lo que nosotros nos planteamos para mantener la seguridad en el taller y nada hasta el día de hoy yo me la paso tocando madera para que siga estando de esta manera buenísimo Gabriel clarísimo algo para aclarar o para complementar al relato de Gabriel es que es algo esta actividad de seguridad o estos protocolos de seguridad que todo el tiempo estamos implementando y repensando ahora estamos aprovechando este año de pandemia y lo estamos compartiendo con autoridades dentro del campus con otros laboratorios con personas especialistas en este tema para ver de qué manera podemos seguir ajustando y acomodándonos para que esto siga siendo tan felizmente usado en términos de no tener ningún problema ningún herido ningún accidente por eso es muy importante repito la actividad de Héctor y de Gabriel en el uso del LAPCO porque ellos están contratados por la universidad están haciendo una pasantía que la idea es que se vayan renovando estos pasantes a lo largo de los años complementando los saberes o sea que vayan Héctor y Gabriel vayan contándoles a los nuevos pasantes cómo es la dinámica y a partir de eso se vayan incorporando y se vayan reemplazando en el paso de esta experiencia tan enriquecedora que tiene que ver ya con guiar a estudiantes en el uso de estas herramientas ellos tienen seguro por eso pueden tomar ese riesgo y además de todo esto tienen una experiencia cada uno por en paralelo a su formación como arquitectos tienen una experiencia en el uso de todas estas herramientas que también lo van a ver a lo largo de la presentación otro capítulo de esta presentación son las relaciones con el LAPCO el LAPCO en el 2019 como les contaba abre sus puertas formalmente y empieza a trabajar es así que no solo los estudiantes son los que usaron este espacio o los que demandaron participación de este espacio sino que también varias asignaturas por ejemplo en este caso algunas en la situación de exposición las materias de S3 o el libro que se está armando de resumen del instituto pidieron algunas intervenciones y el LAPCO pudo contestar felizmente y participar tanto en la conformación de esa carpeta técnica como en el expositor del borrador del libro del instituto o incluso en la construcción de ese espacio de sombra donde celebramos el año pasado nuestro fin de curso con esta media sombra colgada de los dos edificios de dos de los edificios del Aulario algunos recibimos también algunas demandas espontáneas de algunos proyectos de investigación de algunos profesores del instituto en este caso del grupo de record de los profesores de primer año y vinieron a hacer unos trabajos de algunos moldes de piezas de hormigón distintas asignaturas que van elaborando complementando los saberes que se dan en las aulas en los talleres los complementan con saberes que necesitan de la infraestructura del LAPCO para desarrollarlo con mucha más fuerza o con mucha más claridad y aprovechando las instalaciones ahí ven algunos trabajos de encofrado de colado de piezas para la materia de materiales para la asignatura de materiales y para y a la derecha ven una clase de Pablo Echeverrito refiriéndose a las instalaciones sanitarias de los boxes que ahora les voy a contar de qué se trata eso permanentemente el uso del laboratorio se volvió durante el 2019 un espacio más de saber de enseñanza de participación de pensamiento y eso nos entusiasmó mucho durante el año pasado las construcciones de distintos moldes para la asignatura de ITC1 trabajos prácticos del área de estructuras o también de materiales ahí y como les decía o como les anticipaba dentro del LAVCO dentro de este espacio hay una serie de boxes y una oficina en donde la fundación Fuocra en convenio con la Universidad de San Martín desarrolló unas instalaciones para dar una serie de cursos de capacitación en ese sentido Pablo Echeverrito que es docente que es profesor del instituto es digamos el coordinador de ese convenio entre la universidad y la Fuocra el director de Fuocra es Horacio Croce y los docentes de los cursos en este caso es Jorge Roses en este entonces en el LAVCO se hicieron unas instalaciones de distintos tipos de 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 redes de instalación sanitaria de distintas situaciones de instalación sanitaria ahí pueden ver los cuatro boxes los cuatro tipos de instalaciones desde el tanque de reserva hasta una pequeña cocina o o algún tipo de configuración de baños y en ese en ese lugar por las tardes a partir de las 18 horas se da un curso de capacitación de digamos de de instalación sanitaria donde se hacen distintos distintos tipos de soldaduras distintos tipos de se dictan clases de distintos tipos siempre referido a la instalación sanitaria es muy importante este curso si se viene dictando desde el año 2007 2017 perdón y a lo largo de estos años tiene 40 ya tiene 45 egresados está es muy importante el curso y tiene una y tiene una digamos es muy importante este tener este espacio dentro del instituto porque nos permite justamente visualizar problemas técnicos que vemos en las aulas referidos a las instalaciones de los edificios de los proyectos que va encarando cada asignatura y poder ver materialmente construidas esas instalaciones es un un hecho muy importante muy significativo en la formación de de estos futuros arquitectos es por eso que los cursos están abiertos a la comunidad en general y también por supuesto están abiertos a los estudiantes del instituto de arquitectura y por otro lado otra de las relaciones dentro de este vínculo que establece el LACO dentro del instituto y por fuera del instituto está la relación que se estableció a partir del año 2018 con la escuela técnica de la universidad de San Martín recibiendo a estudiantes para hacer su primera práctica profesionales antes de iniciar su instancia de formación de grado o dejar su instancia de formación secundaria teníamos pensado para este año lanzar una serie de cursos cortos abiertos a la comunidad donde la comunidad pudiera venir a construir un pequeño mueble para llevárselo para usarlo en su casa un pequeño curso de carpintería o una serie de cursos cortos de carpintería que lamentablemente por esta situación no lo pudimos lanzar este año y pensamos que próximamente cuando se resuelva esta situación lo vamos a retomar este es un resumen de la cantidad de personas que usaron el LACO durante el 2019 aproximadamente algo así como 450 personas y ahí ven las distintas áreas donde pudimos a partir de nuestro protocolo de acceso al LACO pudimos documentar pudimos relevar cuántas personas de cada área fue utilizando este espacio para nosotros ese valor es aproximado no es del todo preciso porque hay algunas cuestiones de cuando ingresa un grupo de personas si se registran todos si se registra el líder de ese grupo para hacer más ágil el ingreso bueno hay una serie de detalles pero aproximadamente hacer trabajo fueron 450 personas eso nos parece muy interesante en un solo en un año de apertura de las puertas en esta parte me gustaría que habíamos pensado que Héctor contara un poco la experiencia de las prácticas del programa de prácticas profesionalizantes que tiene la Universidad de San Martín con la con la escuela técnica de la universidad también no sé si estás estás ahí Héctor sí sí acá estoy Federico bueno querés contar un poco de esta experiencia que hicimos el año pasado bueno la experiencia con los chicos de la escuela secundaria de UNSAM bueno fue una experiencia que vinieron ellos a participar de un curso donde nosotros les propusimos pensar directamente qué podíamos realizar o sea la idea del banco no era una idea quizás ya ya puesta por nosotros sino que nos sentamos charlamos hablamos un poco y entre todos formamos la idea entre los chicos del colegio entre Gabriel y yo y Federico de qué podíamos armar qué podía qué proceso constructivo usando madera y las herramientas podíamos llegar a usar que ellos pudieran llevarse bueno definimos que iba a ser un banco y bueno empezamos a armarlo ellos empezaron a hacer el despiece del banco hacer los planos del banco formaron parte de todo después bueno buscamos las maderas empezamos a a diagramar los cortes cada uno o sea eran dos chicos cada uno con su propia estrategia diferente de corte y bueno logramos armarlo de una manera bastante bastante buena enriquecedora para los chicos donde yo destaco que el contacto de ellos desde donde venían desde donde vienen con la facultad donde ellos cuando uno charla con ellos no se encontraban no se imaginaban nunca estar en una facultad haciendo una actividad una actividad tan así manual ellos es como que vienen de otro ámbito y se encuentran con muy asombrados en estar en un taller tan grande con herramientas y poder ver que a futuro podrían seguir otro camino bueno eso es lo que quería comentar de esto bueno ahí está el banquito terminado se lo llevaron después cada uno a su casa buenísimo Héctor agregar o reforzar sobre todo esto que comentabas de lo interesante que es ver como estos estudiantes que vienen de un ámbito de escuela secundaria se incorporan ingresan al campus incorporan a este espacio de trabajo y se adaptan en una semana porque el curso dura una semana muy intensa para ellos porque les implica moverse de otra manera en la ciudad llegar a este lugar que no lo conocen tan grande incorporarse a todo este protocolo de seguridad desde llegar al taller sacarse los elementos que son peligrosos para estar ahí hasta barrer limpiar el lugar cuando lo terminan de usar usar las herramientas conseguir la madera en el lugar digamos construir con lo que se encuentra en ese lugar es una experiencia muy rica y que vimos que eso da como mucho muchas nos dio muchas porque arranca desde eso arranca hicimos todo con los chicos desde mostrarles cómo eran todas las herramientas los riesgos siempre con Gabriel siempre hacemos ese hincapié en la seguridad con todos entonces era como hacerle un curso como una pequeña reseña de cómo son las herramientas contarle las herramientas los riesgos de las herramientas qué herramientas debemos usar y todo fue un aprendizaje y ese aprendizaje como el de la intuición y el de la práctica directa el hacer algo que no se lo van a olvidar más y se lo llevaron está buenísimo está buenísimo otro capítulo dentro de esta presentación tiene que ver con una serie de máquinas que construye el Labco a partir de la instalación de las máquinas que ya tiene para digamos para terminar de conformar una especie de dispositivos que sirven para medir algunas variables que en la formación del arquitecto y en la construcción de edificios consideramos que son variables muy importantes a tener en cuenta entonces apareció este capítulo de el diseño y la construcción de dispositivos didácticos que es una parte muy importante y la cual nos permite cuando tenemos el tiempo cuando las demandas del Labco bajan en algunos periodos del año por distintos motivos por distintas dinámicas de los distintos cursos nos permite seguir desarrollando y elaborando estos dispositivos la pregunta con la que guiamos esta investigación y este proceso de construcción y diseño tiene que ver con esta pregunta que ven en pantalla es cómo se pueden incorporar dispositivos didácticos para intervenir eficientemente en el aprendizaje de un estudiante de arquitectura para ligar fuertemente el conocimiento teórico con el práctico a partir de la medición de algunas variables que influyen directamente en el proyecto arquitectónico y como comentaba Roberto al principio en esto de pensar y hacer este capítulo de los dispositivos didácticos está también fuertemente ligado a esa misma preocupación por ejemplo poder visualizar la incidencia solar en un espacio de la tierra a partir del uso de la herramienta de leodón medir una incidencia de corrientes de aire en un volumen con el túnel de viento o visualizar las deformaciones que se generan cuando se levanta un peso son algunas de las herramientas con las que ya contamos para poder acercar de forma directa y didáctica algunos problemas que están implicados en la arquitectura ahí ven una foto de un megarón un plano de un megarón griego de la planta y la sección original y la propuesta que hace Sócrates en el siglo XIV de alterar de abocinar en planta y en corte moviendo la cubierta y los tabiques laterales para que ingrese más luz en ese espacio para hacer eso que todo el tiempo estamos explicando en muchas asignaturas del instituto el heliodón por ejemplo es una herramienta fantástica para mostrar el recorrido del sol en el planeta tierra y poder evidenciar esto que queremos contar teóricamente mostrarlo en la práctica acá están cuatro esquemas de los cuatro primeros dispositivos que estamos que desarrollamos algunos que están todavía en proceso y otros que ya están terminados y ahora brevemente contarles o mostrarles el plano el plano de fuerzas donde a partir de la utilización de tres balanzas o dinamómetros y la tensión que se le ejercen a partir de producirles un peso una tensión en los cables el dinamómetro se deforma y uno puede ver dependiendo del ángulo que forman los cables cuál es la tensión que recibe cada uno de los cables en cuestión y ahí está el modelo terminado que es una herramienta que usamos mucho para el curso de introducción a las tecnologías constructivas uno de primer año donde nos aproximamos al tema de las deformaciones de la resistencia de los materiales y esta es una experiencia que evidencia un montón de ejercicios analíticos que desarrollamos en el curso estos son los materiales que fueron utilizados todo esto toda la construcción de estos elementos de estos dispositivos didácticos es una construcción hecha muy a pulmón a partir de encontrarnos los materiales de algunas de algunas partidas presupuestarias que el propio instituto nos asigna pero sobre todo es de encontrar los materiales de encontrar cosas que están en desuso y que las podemos poner en uso por ejemplo eso en el túnel de viento se ve muy evidenciado ahora lo van a ver este es el heliodón cómo fue construido también es muy lindo el proceso de construcción o el proceso de pensar cómo construir ese dispositivo didáctico con los recursos con los que contamos con el tiempo con el que contamos y cómo lo podemos ir haciendo mes a mes o año tras año este es un proyecto que arrancamos a fines del 2017 estas son fotos en la casa de Héctor doblando los primeros caños que habíamos conseguido y después bueno todo esto se mudó al instituto y ya lo empezamos a hacer directamente desde ahí pero es un proyecto que nos llevó tres años y que lo logramos hacer es una idea que fuimos charlando mucho con Fabián Garreta profesor también del instituto y que bueno que pudimos concretar por la convicción y ser medios cabezones entre los tres con Gabriel y con Héctor de que teníamos que lograr construirlo y este fue el primer proyecto el primer dispositivo didáctico que construimos ahí ven detalles del transportador de latitudes de los dispositivos de iluminación que nos dio mucha satisfacción haberlo logrado este es el control de mandos de las distintas horas del día y de las distintas estaciones del año equinoxio verano de invierno para cada una de esas lámparas y este dispositivo lo terminamos en el 2019 y lo pudimos utilizar en el aula y hay todo un listado de los materiales que usamos porque creemos que es algo que incluso se puede reproducir para llevar tal vez no sé hasta una escuela primaria una escuela secundaria donde podrían explicar muchos temas que sería bueno que que se incorporen en la educación en otros ámbitos incluso el dispositivo terminado ya en el instituto y funcionando y haciendo los ensayos con distintos elementos con distintas baquetas sabemos que hay distintas que hubo algunas asignaturas de proyecto que ya lo usaron durante el 2019 eso también nos pone nos puso muy contentos y durante las clases una clase que damos en introducción a las tecnologías 2 constructivas 2 que la damos antes en los años anteriores al 2019 las damos en la facultad de diseño y urbanismo de la UBA usando el leodón que tienen instalado allí en el 2019 lo pudimos hacer directamente en el instituto y estas son algunas fotos de esa experiencia que se hace en el aula con los estudiantes en simultáneo proyectando la clase teórica entonces en estas imágenes se puede ver como la síntesis entre teoría y práctica en el mismo momento o comprobación práctica en el mismo momento el túnel del viento que es otro de los proyectos que está en construcción casi en la etapa final es un dispositivo que permite simular el recorrido del viento y cómo impacta en un volumen específico que podría simbolizar un edificio un volumen de un edificio para esto también tuvimos muchas o tuvimos algunas charlas espontáneas con el ingeniero Feinstein con Alberto Feinstein donde él nos acercó esta aplicación del Wind Tunnel Free que es una aplicación gratuita que se baja en un teléfono que simula parte de lo que nosotros queremos lograr en este dispositivo que me parece que se complementa ese conocimiento que es muy interesante el dispositivo en este caso se ve claramente como reutilizamos cosas que nos encontramos ese es un ventilador yelmo que yo tenía en mi casa en Desuso y que lo llevé hay una la máquina de humo que fabrica el humo para visualizar las corrientes de aire es una cafetera que tenía Gabriel en su casa y que necesitábamos la resistencia para construir una fuente de calor para que derritiera glicerina alcohol y agua y produjera el humo esos tirantes están recauchotados de un trabajo de otra asignatura que ya estaba terminada o sea hay una serie de ingenios que los dispositivos tal vez no son lo que tienen que ser sino son lo que pueden ser a partir de lo que vamos encontrando y en ese proceso también parece que se ve algo muy lindo que es arreglarnosla con lo que tenemos a la mano y tratar de hacer lo mejor posible en función a esas a esas realidades me parece que eso también es una por lo menos para mí es una experiencia muy linda haber encontrado esa manera de de encarar este estos dispositivos didácticos la construcción de esta idea de de estas herramientas que estamos construyendo esto es un un deflector de aire para encauzar las corrientes de aire y ponerlas paralelas esta es la máquina que les decía que está construida por estos locos de Héctor y Gabriel que se imaginaron que transformando esta resistencia a la cafetera con este dispositivo y con este con esta esta mezcla química de elementos de de líquidos se produce se produce el humo me parece también una foto fantástica esta o un relato fantástico que tiene que ver con con el espíritu de este espacio del LAPCO donde se hace con lo que se tiene y con lo que se tiene se hace lo mejor y se y se cumple un objetivo que fue que fue planteado acá hay un video de de cómo la máquina está funcionando más abajo y como más humo y de cómo el humo impacta en este volumen que en ese caso es una piedra que podría ser tranquilamente un edificio en escala de ninguna manera estos dispositivos son herramientas que miden de forma precisa el fenómeno físico que se está produciendo con una variable climática o natural sino que es un dispositivo que muestra de forma didáctica qué es lo que es lo que puede producirse con esta variable externa al proyecto este otro que es una es un dispositivo que estamos desarrollando en pandemia que lo está desarrollando Gabriel lo está construyendo Gabriel en su propio taller y nosotros lo vamos lo vamos discutiendo a partir de nuestras reuniones o de nuestro whatsapp permanente donde hablamos es un es un banco donde a partir de la reutilización de una de una lijadora orbital se pone en ese plano horizontal simula el movimiento de un sismo y eso nos va a permitir ensayar algún tipo de estructura desarrollada por ejemplo en ITC1 en Introducción a las Tecnologías Constructivas 1 para ver cómo la estructura se comporta con un movimiento horizontal similar no igual al momento de la experiencia de un sismo los próximos proyectos que tenemos que los tenemos algunos encarados y otros todavía no el CEGELIN para los estudiantes de arquitectura un router CNC el cielo artificial un escenario de fotografía para modelos en escala son cosas que creemos que van a ser herramientas que por ahí algunas no son tan dispositivos didácticos pero sí van a servir para el uso permanente del instituto de los estudiantes del instituto en el laboratorio y agregar mayor capacidad de distintas herramientas en el espacio estos dispositivos siguieron para cortar justamente esa distancia entre la construcción y el proyecto entre el hacer y el pensar que es como se inició la charla de hoy acercar esas experiencias a la instancia del grado a los estudiantes es en definitiva fomentar un mayor rigor técnico y racionalidad constructiva a la formación del futuro arquitecto entonces en ese sentido no queda más claro que lo que acabo de leer porque creemos que esto es sumamente importante y significativo a la hora de 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 la formación de de un arquitecto estas son algunas de las de las actividades que fuimos haciendo durante la pandemia construimos una bitácora desarrollamos un video de cómo se arma ese banquito del 2019 y elaboramos un un espacio en Instagram donde vamos publicando las actividades que estamos haciendo a lo largo de este año y ya para terminar pero también y a modo de resumen nos gusta pensar en este espacio como un espacio donde se producen hallazgos valiosos por eso nos gusta este término de la serendipia que es un hallazgo valioso que produce de manera accidental o casual las serendipias que esperamos encontrar en el laboratorio de construcción refieren en principio al ámbito de la construcción y su relación directa con la arquitectura aunque en el transcurrir de las actividades nos atraviesa la química la física y las matemáticas por ejemplo la experiencia proporciona un descubrimiento novedoso para quien se enfrenta a ese conocimiento por primera vez o incluso para quienes ya lo haya transitado los resultados que se obtengan pueden guiar a quien los descubra a establecer mejor relación entre los materiales y su organización con el fin de optimizar la eficiencia constructiva energética y así conceptual y esa imagen de Arquímedes tomando el baño también es un estandarte del laboratorio porque creemos que hay momentos de mucho trabajo de mucha concentración y también hay momentos donde por ahí no nos visita tanta gente que nos permite justamente seguir pensando y ver y viendo y estudiando cómo podemos seguir produciendo estos pequeños cambios pero tan significativos a la hora de la formación de nuestros estudiantes en el instituto este es el mail del LAPCO y el espacio del LAPCO dentro del sitio web de la universidad que lo pueden visitar y por otro lado la dirección de Instagram del LAPCO donde pueden pueden ver bastantes partes o algunas de las partes que fuimos que fuimos mostrando que fuimos mostrando en la presentación y que resumen mucho de lo que hacemos en este lugar yo para romper un poco el diero y hacer una primer pregunta o reflexión digo la verdad que lo explicabas muy bien a mí me asombra la cantidad de cosas que están haciendo en tan poco tiempo porque realmente el año de consolidación del espacio físico y los recursos de las herramientas fue el 2019 como plataforma de arranque de toda la actividad y me parece muy interesante esto de que lo que planteabas con los dispositivos esta idea de que finalmente este espacio se construye a sí mismo se construye las herramientas construye los dispositivos y también ahora el gran desafío que teníamos para este año que se había interrumpido por toda la coyuntura era la construcción de la agenda del propio laboratorio me gustaría preguntarte un poco hacia futuro cómo te ves cómo se ven con el equipo cuáles son los desafíos que más los seducen que más los motivan independientemente de las funciones que muy bien has descrito vinculadas a la asistencia al grado y a las otras actividades pero me parece que da la sensación por lo menos a mí me queda la sensación después de la presentación de que es un espacio con un potencial enorme y con un futuro prometedor en cuanto a la posibilidad de desarrollo ¿no? Sí como vos decís también es todo muy reciente la verdad es que poder ver el heliodón en funcionamiento en la segunda mitad del año en 2019 porque lo terminamos para julio del 2019 y ver que lo logramos ¿no? como mirá funciona esto y sirve fue muy lindo eso en principio tenemos ese primer listado de cosas para hacer y bueno referido a agenda creo que divulgar esto sería buenísimo darlo a conocer ya te digo a experiencia a estudiantes una 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 pregunta nos llama mucho la atención por ejemplo es que preguntamos a los estudiantes que ingresan al instituto de la primavera y lo saben todos porque es el día del estudiante ¿no? el 21 de septiembre ahora si quieren si les preguntamos cuando empieza el otoño o el otoño no lo saben o sea que digo hay un montón de conocimiento tan básico y que uno cree que está sabido y sin embargo hay algún problema ¿no? ahí con lo como el eliodón es fácilmente transportable pensar que puede viajar a una escuela pensado como realmente un dispositivo de mostrar cómo se mueve el sol a lo largo del año o a lo largo del día a un estudiante primaria o secundaria me parecería una experiencia increíble y después otra cosa que lo tengo que digamos ese es el más el más tangible en el momento de pensar en la formación de estudiantes antes de la universidad no digamos hay otras universidades que también tienen estos dispositivos y que funcionan muy bien y que los tienen incluso son como más grandes tienen más espacio con lo cual no estamos inventando la pólvora simplemente estamos haciendo estas cosas creo que lo más lindo es construirlo con pocos recursos o con pocos materiales o no con pocos recursos porque no construirlo con lo que tenemos y eso también es muy lindo como me parece que eso es una lección dentro del LAPCO para nosotros y para todos que lo vienen a usar y que se dan cuenta cómo está hecho y que los spots de las luces están hechas con pedacitos de caño de PVC que sobraron de un curso de focra y que los iban a tirar o no los iban a usar y que podíamos pidiéndolos pudimos utilizarlos o sea todo eso son todas lecciones y después otra cosa que me parece importante para divulgar todo es esta idea que habíamos planteado de los cursos abiertos a la comunidad de los cursos cortos abiertos a la comunidad que es una manera también de llevar a la gente al lugar y de que lo conozca que lo vea que lo pueda hoy parece como raro decir esto porque no sé cuándo va a suceder pero también esa era una manera de tocar a los problemas de manipularlos de verlos de ver los dispositivos de ver las máquinas de ver los materiales y de ver el instituto también de que gente de que lleguen estudiantes por ahí desde la secundaria más estudiantes de distintas secundarias que hagan algún curso corto de alguna construcción de algún pequeño equipamiento no sé todo eso nos parecía que por ahí podía funcionar para divulgar más la actividad que hacemos pero siempre igual estamos dispuestos y muy receptivos a las ideas que también desde el propio instituto surgen porque siempre son muy buenas muchas de las cosas que conté no podría decir que son autorías nuestras o sea se dan surgen a partir de una conversación permanente que se da dentro del instituto dentro del equipo de tecnología con vos Roberto con Ignacio con Pablo con todos los docentes con Francisco Mur digamos con todos los docentes hay una charla permanente porque en los recreos del instituto salimos de una clase donde nos explicaron el condicionado y estamos viendo como el efecto Venturi que explica Pablo y decimos bueno a ver para y esto como lo podríamos hacer es muy rico eso y por eso también es tan interesante tener ese espacio dentro del instituto porque permite permite poder desarrollarlos darle un marco y eso está buenísimo por eso creo que el resultado de los trabajos o los trabajos que acabamos de mostrar son el resultado de una conversación muy larga de muchas reuniones y que son parte de un todo no creo que seamos nosotros nosotros por ahí somos los que más cerquita estamos porque estamos en el día a día pero no no somos nosotros solos los que lo hacemos posible lo hace posible un montón de gente y un montón de charlas y de conocimientos cruzados que eso es riquísimo está buenísimo a mí la imagen que más me gusta Federico es que esa idea de que finalmente el laboratorio se construye a sí mismo digamos las herramientas son parte del dato científico que tenés a disposición pero lo más interesante es todo lo que han mostrado que han ido construyendo digamos construyendo en el más amplio sentido de la palabra material e intelectualmente me parece que esa idea de que el espacio del APCO se construye todo el tiempo me parece muy fuerte porque aparte la verdad que nos sorprenden todo el tiempo con los dispositivos y con las cuestiones que están abordando la verdad que son cuestiones que en un principio uno no por lo menos en lo personal no esperaba que aparecieran y de repente siempre nos están sorprendiendo con algún dispositivo algún proyecto nuevo ahí Jorge Vinga del Magro tiene una pregunta que dice muy buenos los trabajos que realizan en el taller quería saber si para participar en los cursos se debe tener conocimiento previo en el uso de las herramientas o si enseñan un poco de eso en el taller contesto eso y después Héctor ahí levantó la mano que quiere decir algo me parece los conocimientos previos en términos de respeto de seguridad de usar el lugar y dejarlo en mejores condiciones que lo recibieron es parte como del sentido común que aunque sea sentido común muchas veces lo tenemos que reforzar y nos demanda un esfuerzo lograr convivir entre todos en ese espacio y que no se deteriore sino que se alimente y crezca día a día con lo cual conocimientos previos específicos no se necesitan seguramente eso condicione el manejo de las herramientas en función de lo que explicaba Gabriel de la seguridad de las personas y de las máquinas pero ningún conocimiento previo ingenio y el arquímenes que lleva cada uno dentro de estar pensando en qué puede hacer ahí el tema es tener una idea ahí adentro después vemos cómo la hacemos y quién puede hacer más o colaborar más en la construcción de esas ideas y complementarse porque eso también es muy lindo cómo se construye después termina afectando a esa primera idea con la que se atravesó esa primera puerta del LAPCO y se termina armando ahí una cosa muy linda de mezcla de materiales o de mezcla de mundos entre el hacer y el pensar que está buenísimo así que nada esperemos que esos cursos también tuvimos como mucha preinscripción a esos cursos que queríamos abrir a la comunidad porque mucha gente que de otros ámbitos o docentes del instituto que no son arquitectos o por fuera del instituto o gente de administración del campus que quiere hacerlos y que bueno ojalá que se pueda hacer pronto porque va a ser algo muy lindo también de ver todos los ingenios que tenemos dentro y que solamente necesitamos la ayuda de algunas herramientas o la ayuda de algunos conocimientos técnicos que sirven para como ordenar todas esas ideas y darle mayor sentido para mí Héctor no sé si querés levantabas la mano vos recién no sé si querés Sí porque es como que me engancho con cosas que van diciendo y nada quería hacer como un comentario que viene atado con todo que contar que hice un poquito la experiencia en dos minutos no me quiero dilatar mucho pero esa experiencia que vivimos con Gabriel en el día a día cuando estamos ahí con los chicos cuando después de las teóricas por ejemplo el heliodón es como que vienen constantemente a hacer esa experiencia y a probarlo y lo que nos pasaba a nosotros cuando no teníamos que íbamos a la FAU y lo mirábamos nada más lo mirábamos y ya está era una experiencia y acá vienen al taller después de hora y lo usan y lo mueven y aprenden y hablan con una naturalidad de llevarlo a la práctica y también en el espacio yo quería remarcar algo hay momentos en que se cruzan los chicos de primero con los chicos de segundo con los chicos de tercero con los chicos de proyecto con los de ITC con las estructuras y hay como un cruce entre todos los chicos capaz que está el de primero con un problema y viene uno de tercero y lo ayuda o viene uno de tercero que está con un problema y un chico que es de primero y siempre está como ahí es como es un espacio casi creativo y a veces cuando no me tienen ni idea es como están las herramientas siempre es como que siempre se está maquinando algo interesante ahí siempre nos quedamos cortos con los tiempos y los chicos se quedan y están ahí y a veces parece un club ahí adentro porque están todo el día pensando en en qué hacer son las cinco o las seis y los chicos bueno vengan mañana porque se acabó el tiempo te llevan los chicos a hacer cosas esas cosas que se dan en el taller nada más no siempre con la seguridad pero me quería contar esa cosa que los chicos se enganchan y es como que el taller pasó a ser una instancia más después de clase para muchos ya lo tienen como incorporado si está buenísimo eso Héctor y también hay que contar que muchos lo entienden y que se van a la hora que se les dice y otros por ahí se enojan porque depende de ese tiempo para terminar algo que si no no lo pueden terminar y bueno ahí también estamos en una posición a veces difícil de tener que coordinar de tener que poner los límites para que justamente esto funcione como decía Gabriel ordenadamente con los recaudos necesarios para que para que no sucedan cosas que nos van a nos van a hacer retroceder en todo lo que logramos hasta ahora entonces es un lugar que tiene sus fricciones como el disco portando el tirante como esa esa cosa de pertenencia del taller y cada vez es más natural para ellos venir y hacer las cosas en el taller y eso a nosotros es como que es el momento que nosotros cuando lo vemos con chicos trabajando es como que el taller toma como como una dinámica diferente donde vos ves ah les haría falta esto les haría falta el cejelín para cortar o ahí salen las ideas de esas de de las distintas materias les podríamos hacer esto les podríamos hacer lo otro es como que es muy dinámico todo ahí si es muy lindo es muy lindo eso buenísimo hay una pregunta de Walter Romeo dice que si si se puede participar del desarrollo y armado de máquinas nuevas ahí ya tienen algunos clientes está muy bien eso eso es muy bienvenido por mano de obra y por cabeza por las dos cosas así que nada cuando cuando retomemos acercate al al espacio y y buscanos que va 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 a estar va a estar abierta siempre está abierta la puerta para recibir esas esas colaboraciones está buenísimo va para hacerlo en conjunto en equipo también tenés el mail nos pueden mandar un mail y podemos que lo revisamos permanentemente así que cualquier cosa y como les decía en el en el instagram a partir de la pandemia nos lo trabajamos mucho más perdón no es que lo trabajamos mucho más no trabajamos porque no tenía instagram el espacio y a partir de eso ahí volcamos un montón de información así que pueden seguirnos y mandarnos mensajes también por ahí que lo vemos permanentemente ahí también está José Seroki en el chat dice que lo felicita a los tres que es increíble el trabajo que hacen que hasta ahora solo conocía el heliodón y que quedó muy impresionado con el túnel de viento el túnel de viento todavía no está terminado porque esa esa máquina diseñada por por los breaking bad del lapco todavía tiene sus tiene que tener sus ajustes pero bueno le falta poco el por ejemplo el túnel de viento que tiene Fadu no tiene máquina de humo el humo lo produce con saumerios digo cuento esto no para comparar mirar lo que hacemos nosotros con lo que hace Fadu nada que ver simplemente para dar una pincelada de por qué de que estas máquinas también tienen esto ¿no? de que bueno se usa saumerio para hacer el humo bueno nosotros estamos tratando de hacer una máquina de humo porque porque era más práctico con el peligro de que hubiera alguna explosión nos daba miedo la parte eléctrica bueno estamos ahí tratando de terminar eso que seguramente si funciona si logramos que funcione va a ser mucho más práctico la utilización y que sea más práctico va a invitar a que más estudiantes lo puedan la puedan poner en funcionamiento no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario yo quisiera felicitar al equipo por el trabajo diario que hacen en estas actividades que también han descripto y bueno recordar también que esta actividad anexa que tiene el APCO que es el centro de formación profesional el anexo del centro de formación profesional que está en San Martín la universidad tiene un anexo que es una actividad muy rica para en la cual participar a las alumnas y a los alumnos que quieran anotarse cuando volvamos a la facultad cuando volvamos a la normalidad de la cursada porque es en definitiva este tema de tener confianza en la materia para la materia material para poder proyectar para poder pensar las instalaciones en este caso en el capítulo instalaciones sanitarias y la verdad que es un espacio que da mucha horizontalidad a este binomio trabajo-educación porque ahí lo que se está enseñando es un oficio concreto con certificación de competencias dentro de la industria de la construcción o sea que los egresados de ese curso de formación profesional tienen un certificado evaluado por el Ministerio de Educación y certificado por el Instituto de Estadística y Registro de Industria de la Construcción para entrar a trabajar en una empresa constructora o sea tienen digamos una certificación por las entidades que lideran o rigen nuestro país o sea la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina la Cámara Argentina de la Construcción Ministerio de Trabajo Ministerio de Educación y en este caso el Instituto como anfitrión de este proyecto y la UNSAM como anfitrión de este proyecto que es un proyecto en definitiva único porque no hay otro proyecto replicado en universidades nacionales respecto de un taller o un anexo dentro de un taller de tecnología en este caso o un laboratorio de construcción dentro de una universidad pública así que creo que los alumnos la verdad que tendrían que aprovecharlo nosotros cuando damos las tres materias de tecnología TC1 TC2 TC3 vamos al taller tomamos fotos vemos esa participación si se quiere viendo los trabajos que hicieron los alumnos y las alumnas a la noche pero transitar el curso me parece de suma utilidad ya que se dispone del espacio en el mismo lugar donde se estudia la carrera de grado y la verdad que tienen que aprovecharlo porque es algo inédito y nos gustaría que la horizontalidad ese puente que hay entre lo académico y el mundo del trabajo sea transitado en ambos sentidos que un trabajador constructor se interese por a lo mejor hacer una carrera universitaria y un estudiante universitario se interese por pasar por ese puente y tener en sus manos el conocimiento del oficio no solo desde el punto de vista teórico sino realizando una unión una soldadura realizando una colada realizando una instalación tendida sobre un box como lo explicaba Federico entonces ese puente en definitiva la verdad que sería muy rico porque hemos trabajado mucho para que para que eso exista para que sea transitado en ambos sentidos desde el mundo del trabajo hacia el universitario del universitario al mundo del trabajo así que nada los felicito a los tres por sostener el arco con tanto empeño y con tanta creatividad y tanto sacrificio y bueno saben que cuentan conmigo para lo que necesiten y podamos aportar y la verdad que también quiero rescatar tanto de los tres de Gabriel de Héctor y de Fede la armoniosa convivencia con los profesores del curso de instalaciones sanitarias hay un montón de materiales herramientas que son muy caras que son permanentemente cuidadas tanto por los alumnos como por el equipo que forman ellos tres y nunca hemos tenido ningún problema ningún malentendido siempre una convivencia absolutamente genial y eso no es poco en un espacio que que necesita claramente crecer como dijo Roberto tanto en proyectos como en superficie pero con la superficie limitada que tenemos realmente hay reina un orden y también con Federico con con la generosidad siempre de estar compartiendo información conmigo como coordinador de este proyecto entre la fundación UOCRA y el instituto de arquitectura así que plena plena vía de comunicación y bueno los invitamos a los alumnos a que se inscriban cuando cuando todo esto se reanude las clases este año fueron los cursos estos cursos son 30% teóricos y 70% prácticos la parte teórica ese 30% se dictó de manera virtual y quedando el saldo deudor digamos el 70% a dictarse de manera presencial cuando se levante la cuarentena por lo tanto se transitó de la mejor manera posible bueno con esta con esta carencia digamos de la parte práctica que es lo más sustancioso de estos cursos así que bueno nada está pasado el aviso quería si ninguno alumno quería aportar algo más quería quería comentarles a los alumnos que están participando de la charla muy bien Pablo gracias sí Pablo solamente también decir gracias por esto que decís de la conversación y del buen trato la dificultad del espacio de las dimensiones del espacio de las complejidades de las tareas que se realizan en simultáneo o en paralelo en ese lugar frente a esa dificultad también hay una recompensa muy grande porque me parece que las dos partes que ocupan ese espacio se retroalimentan de esa convivencia y eso también me parece que hace que se fortalezcan los dos proyectos aunque aunque bueno la demanda o las capacidades serían buenas incrementarlas al día de hoy me gusta esto de verlo como como una dificultad hecha virtud perfecto perfecto muy bueno este no sé si alguno de los que está escuchando quiere agregar un comentario ahí en el chat seguimos teniendo algunas felicitaciones de Carlos Pacheco de Graciela Runge digamos todos resaltando el trabajo que vienen realizando en este espacio no solamente el trabajo sino también en este espacio entendido como un lugar de creatividad investigación material me parece que hay varias aristas que están cubiertas en tu presentación Federico que hace que sea este lugar tan interesante ¿no? Felicitaciones a todos la verdad que me encantó todo lo que vi este me parece que este espacio tiene un futuro enorme enorme creo que hay dos dos novedades que me han impactado mucho creo que no solamente es un punto de encuentro para los estudiantes y profesores como se está viendo y por la central política que tienen y por los relatos de Gabriel y de Héctor sino también esta posible relación que pueda establecer este sitio con la comunidad creo que es muy interesante esto que has contado Federico la organización de cursos para que la comunidad o la sociedad pueda ir conociendo o ir utilizando es un vínculo muy gritoso así que los felicito por la idea muy bien por mi parte felicitarlos a Federico a Gabriel también por todo lo que están haciendo y la verdad que sorprende muchísimo también como con tan poco recurso generan tantos proyectos tan interesantes así que felicitaciones bueno muchas gracias hay que seguir trabajando y estos cursos que comentaba Graciela que refería recién Graciela los habíamos pensado inspirados en un diseñador que se llama un diseñador italiano que se llama Enzo Mari que propone que la gente se construya sus propios muebles que no se los den diseñados sino que la gente se diseñe sus propios muebles y hay un montón de saberes que por más que no sean específicos pueden servir para conducir los ingenios y las necesidades de las personas entonces en ese sentido me parece que estaría muy bien que la gente lo tomara eso como una como una oportunidad donde se puede construir tal vez un equipamiento más económico y más y más funcional a sus necesidades y tener el orgullo de haberlo podido producir ellos mismos eso me parece que es algo y para nosotros el problema de la construcción el problema de la racionalidad de la energía de la didáctica de cómo enseñar estos temas es todo un desafío y entonces hay todas las partes me parece que ganan en difusión en experiencia en construcción en economía también en hacer las cosas más económicas y mejores porque no así que nada ojalá ojalá que se escriban muchos y que lo podamos hacer este ciclo de los laboratorios creo que es muy importante porque se van mostrando estas cosas pensamos en estos espacios en algún momento el Roberto ha sido un permanente impulsor de estos espacios creemos que estos espacios no solamente le permiten a los estudiantes un crecimiento muy particular sino que creemos sí que pueden ser utilizados por toda la comunidad entonces dar a conocer los laboratorios con sus investigaciones sus tareas de extensión sus convocatorias a los estudiantes sus posibilidades las creaciones son este son como momentos muy importantes para que no solamente se desarrollen sino también para que sean usados para que puedan ser partícipes todos los que integran la comunidad de estos espacios así que bueno agradecerles a Roberto como siempre por todas sus ideas a Federico por haber llevado a cabo esto porque la verdad es que cuando empezamos la carrera recordará Roberto cuando imaginábamos en las primeras locaciones que nos dieron dentro del campus siempre 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 un lugar para el taller de tecnología ¿no? así que es como ver eso que aspiramos desde el primer momento cuando empezamos con la letra chica de cada una de las asignaturas y sus ámbitos ya estaba el taller de tecnología y verlo ahora con este desarrollo esta potencia esta energía estas ganas de hacer la verdad a mí personalmente me produce mucha satisfacción pero bueno creo que es lo que todos están viendo en este momento ¿no? De acuerdo comparto la alegría de Graciela y bueno y también lo interesante de estos espacios es haber dado el puntapié desde la gestión del instituto pero que en realidad cada uno cada uno de estos espacios se va construyendo a sí mismo y se va desarrollando y me parece que empiezan a tener como su propia agenda de intereses me parece que eso también es interesante que se descentralizan de una gestión de un instituto y pasan a ser elementos espacios con autonomía propia con digamos con un montón de iniciativas que me parece que son superadoras que incluso de una gestión centralizadora puede imaginar en un comienzo ¿no? Así que en ese sentido también muy contento por los avances que se van viendo y los desafíos que van asumiendo todos los años gracias del equipo del LAPCO gracias Federico Héctor Gabriel gracias y felicitaciones muchísimas gracias a todos los que pudieron participar gracias 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 por ver el video.